Pues unas 40, 45 personas han animado o más y más gente que va a venir ahora más tarde. Pues mira, unas han traído tortillas, han traído ensaladillas, también han traído, han traído hasta una paella. Prevista una cena que la haremos a mediados de julio. Bueno y la semana que viene si se apunta bastante gente pues haremos una excursión para ir a Toledo a ver el Día del Corpus. Y lo que tenéis que hacer es la máscara.